Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy el Bred del Valle y hoy estamos en el stand de Asus, donde vamos a ver el Asus Zenfone 2. Estamos en el stand de Asus, donde estamos probando el nuevo Asus Zenfone 2, un terminal que como veis es de gran tamaño, puesto que tiene una pantalla de 5,5 pulgadas. Una de las cosas que más llama la atención es su diseño, y es que entre los colores elegantes que tiene y la disposición de sus botones de volumen, que como podéis ver recuerdan mucho a los LG, pues tiene una estética bastante diferenciada. Sin embargo, el botón de encendido está en la parte superior, algo que no nos convence del todo, dado que como tiene un gran tamaño, el llegar hacia arriba se hace un poquito incómodo. La estética cuenta con botones hápticos en pantalla, como decimos, un panel de 5,5 pulgadas, resolución Full HD 1920x1080 píxeles. Es un panel IPS y tiene Gorilla Glass 3, para que no tengamos problemas de resistencia. La cámara frontal es de 5 megapíxeles, con un sensor de apertura 2.0 y una especie de gran angular de 85 grados para poder hacer selfies o autofoto de forma cómoda. La trasera es de 13 megapíxeles y tiene un flash dual LED, algo que se está poniendo de moda en algunos terminales de gama alta. Este dispositivo tiene un procesador de 64 bits Intel Atom de Quad Core a 1,8 o a 2,3 GHz, y es que hay dos modelos. El primero de ellos tiene un procesador a 1,8 GHz, Quad Core, tiene 2 GB de memoria RAM y almacenamiento de 16 y 32 GB. Y luego hay un modelo que tiene 4 GB de memoria RAM, que cuenta además con el procesador a 2,3 GHz y tiene 64 GB de almacenamiento interno. El resto de prestaciones que os hemos comentado, pues son las mismas entre los dos sistemas. Como podéis comprobar, la versión de Android que tiene es la 5.0 Lollipop, aunque, como suele ser también común, y podéis comprobar, Asus está personalizando bastante la interfaz. Como siempre decimos, no nos parece fea la interfaz de Asus, pero no vemos que aporte demasiado sobre la interfaz nativa. Habrá que ver si la integración con sus servicios en la nube y con accesorios puede ser algo relevante, accesorios inteligentes. Entendemos. Un terminal que puede que llegue a nuestro país, habrá que ver también la distribución, porque siempre lo hemos dicho, lo que más nos gustaría es que Asus comercializara todos estos dispositivos de forma mundial. ¿Qué es lo que más nos gustaría? ¿Qué es lo que más nos gustaría?